Alex, sus dos menores hijas y su esposa embarazada son una familia de hondureños que desde hace nueve días se albergan en la casa del migrante en San Luis Potosí. Alex cuenta que su viaje ha sido muy difícil y peligroso ante el acecho de bandas criminales. A veces cuando uno se viene solo, ellos casi no le pagan mucha atención a uno. Ya cuando anda con niños, nos dijeron el camino que nos iban a secuestrar los niños, que teníamos que dar dinero. Ellos se enfocan más en los niños como para secuestro, no sé. Pero no solamente son víctimas de pago de cuotas a grupos de delincuentes. Aseguran que agentes federales los extorsionan para dejarlos continuar a bordo del tren. Muchos policías federales que nos han quitado tal vez dinero y nos han tocado la mano tal vez con las niñas. Entonces siento mucha lástima tal vez que los mismos mexicanos, policías federales, pues nos han tocado el corazón. Alex deberá continuar su camino rumbo a la frontera en donde se enfrentará a uno de los momentos más difíciles de su travesía, evadir las duras medidas de seguridad implementadas por la patrulla fronteriza. Pero la necesidad de una vida mejor para él y su familia dice que es más fuerte que el miedo. Cientos de migrantes centroamericanos han dejado de emigrar por razones de inseguridad. Es porque con tanto problema que pasa en el tren. Desde abajo los migrantes nos platican que les cobran cuotas considerables de 300 dólares por viajar en el tren porque han sufrido una... unos familiares que ya han llegado a Estados Unidos los aconsejan de que ya no viajen en el tren por lo que ellos han pasado ahí, que sufrieron por así que algún secuestro, alguna amenaza, alguna extorsión. En lo que va del año se tiene el registro de al menos unos 9 mil migrantes que han cruzado por la entidad. En el mismo periodo del año pasado la cifra rebasaba los 15 mil, lo que habla de una reducción de un 40% en el flujo migratorio. En San Luis Potosí y en Informativa, Rocío López.